Incomunicada comunidad huariqueña por obra inconclusa del régimen. Dos meses tiene incomunicada la parte alta de la comunidad de Santa Rosa, ubicada en San Juan de los Morros, Estado Huarico, producto de una obra inconclusa que dejó la empresa del Estado Hidropaes al atender un bote de aguas negras. Estamos en esta situación desde el mes de enero. Era la cloaca que estaba colapsada, vino Hidropaes, abrió el hueco. Ahí está inconcluso todavía. Tienen que venir las personas de Hidropaes a tapar el hueco. Yo tengo la arena, tengo el cemento. ¿Por qué ellos no han venido? No sé. Producto del hueco que hay en la vía, no hay paso de vehículos y mucho menos de transporte público. Agregaron que algunos vehículos pasan por la acera poniendo en peligro a los peatones.